A este cargo siempre nos interesa los eventos nacionales, los momentos nacionales. Por ejemplo, el de hoy, la política chilena antes de las primarias y la primera vuelta. Pero, ¿qué pasa en nuestra política chilena? En Supermercados Jugad, nos preocupamos de tener la mejor variedad en productos para tu hogar. La mejor calidad en cada una de nuestras secciones. Supermercados Jugad, donde comprar es ahorrar. La izquierda toda dividida, la derecha dividida, el centro dividido. Ya, flaco, necesito que saquen de esta cuestión y me acompañe a la notaría, tú también. Suelta las vaquetas, chao, el piano también. Vamos todos a la notaría, pastor también a la notaría. Venga, ¿qué le pasa, Edu? Necesito juntar 30. Venga, venga, venga. Necesito juntar 30. Tengo que calmarse una vez más a la pacienta. A ver, a ver, a ver. Tú quieres ser candidato a la presidencia, ¿sí? Sí, claro. Tú tienes que saber que un candidato a la presidencia tiene que tener una filosofía, tiene que tener un programa de gobierno. Tú tienes que tener algo para venderle al público, por último, a cualquier candidato. Pero, mira, es mucho más complejo que solamente ir a la notaría. Mira, hoy a este cargo trae a un, sorry, verdadero candidato presidencial. Es el político del momento. Su nombre se alza como una de las cartas presidenciales que en un futuro puede dar la sorpresa. Pese a que su lucha está entre dos pesos pesados de su coalición, Felipe Kast sabe bien a quién debe dirigirse. Kast forma parte de una derecha renovada, y esa es la bandera que quiere alzar. Su nombre ha sonado sobre todo luego de que denunciara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que en aquel país se atropellan los derechos humanos. Felipe Kast es un economista, académico, investigador y actual diputado de la República. Fundó su propio partido, Evópolis. Felipe tiene un incipiente recorrido en la política, y a pesar de solo tener 39 años, ya sabe lo que es ser ministro, puesto que en el gobierno de Sebastián Piñera estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Felipe Kast está casado con su mujer Emilia, es padre de cuatro hijos y siempre resalta que a su mujer la conoció mientras viajó a Cuba para estudiar marxismo en la Universidad de La Habana. Hoy en Hazte Cargo conversamos de la vida de este joven político. No te pierdas esta entretenida conversación. Bueno, bienvenidos ustedes, ven por qué estamos tan entusiasmados y tocando música de los Rolling Stones, porque es nuestro invitado especial hoy día en Hazte Cargo, Felipe Kast, economista de la Universidad Católica, y además estudiando en La Habana, en la Universidad de La Habana, qué mezcla de trasfondos, de marxismo, de liberalismo. Aquí lo tenemos, nuestro candidato presidencial, Felipe Kast, con nosotros en este cargo. Muchas gracias por la invitación. Felipe, lo primero es sencillamente felicitarte, porque a los 39 años, te digo tú, porque te conozco, pero en realidad es difícil decirle a usted, porque de verdad queremos felicitar a una trayectoria tan joven. Usted dice que los jóvenes chilenos son todos de izquierda y están todos votando por Beatriz en el futuro. Están así, cuéntanos un poquito el escenario político y que tú ves hoy en Chile. Yo creo que hoy día Chile está despertando políticamente, después de un ciclo de transición muy largo, donde la política dejó de ser tan relevante, había un cierto consenso. Hoy día están emergiendo distintas fuerzas políticas. Nosotros tenemos una mirada más liberal, que cree que los últimos 30 años fueron buenos años para Chile, a diferencia de los que creen que hay que aplicarle retroexcavadoras, pero que fallamos en la mirada más social. Y a diferencia de lo que nos dice el Frente Amplio, que culpa al modelo económico de nuestros males, proponiéndome moverse a un sistema económico que yo no sé cuál es, porque cuando a uno les pregunta, te hablan de... no se atreven a decir Venezuela ni Cuba, te dicen Ecuador. Yo la verdad que creo que lo que falló en Chile no fue el modelo económico, que hay que perfeccionarlo, hay que mandar a la cárcel a los que se coluden, sino lo que falló fue el sistema político. El sistema político que en lugar de ocupar los recursos públicos, de buena manera, el Estado lo transformaron en una agencia de empleo para operadores políticos, con lo cual la salud pública, la educación pública, la seguridad pública, se fue acostumbrando a ser mediocre. Y eso hizo tener un país más segregado, porque los que podían escaparse del Estado, finalmente podían pagar clínicas privadas, salud privada, y está muy bien, ellos querían tener una calidad de vida mejor, pero el 85% de los chilenos, que depende de nosotros los políticos, se tuvo que conformar con un Estado mediocre, que a ellos, y hasta el 95% de los chilenos, los hace sentirse en una sociedad injusta. Ok. El problema con traer un candidato presidencial, Edu, a nuestro programa, es que hacen play y sale todo lo que es... Toda la pasión que tenemos dentro. Pero, 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 ¿por qué no ayudamos tu candidatura? Conociendo al candidato, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo dije, introduciéndote que habías estudiado en La Habana, no creo que fuiste marxista, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo vas a La Habana? ¿Y qué eso introdujo en tu fibra genética, política, que te lleva a lo que eres hoy? Bueno, yo fui a Cuba, en buena medida, a misionar. Fui ayudando a la iglesia católica. Ah, sí. Porque el Papa Juan Pablo II, cuando fue a Cuba, después de mucho tiempo, que no habían permitido que fuera, hubo un sacerdote amigo, que nos invitó a ver la visita del Papa a Cuba. Y ahí, me invitaron también a que hiciéramos una pastoral social, en la Universidad de La Habana. Y convencí a un par de amigos, y nos fuimos a instalar un año allá. Estudié marxismo en la Universidad de La Habana, estudié sociología, pero sobre todo tratamos de armar un movimiento católico dentro de la universidad. Ahí después conocí. Estábamos ahí ustedes. Estábamos. Haciendo su trabajo. Haciendo nuestro trabajo por la iglesia. Muy bien. Y ahí conocí después a quien es hoy día mi mujer, madre de mis cuatro hijos. Muy, muy hermoso, porque me interesa tanto, y esto es la primera vez que yo he sabido esto, a pesar de conocerte mucho tiempo, Felipe, que es que tu padre, Miguel, muy conocido en Chile, y destacado, hombre íntegro por su fe, también, tu madre, ¿no es cierto? Que es también una mujer conocida de fe en este país. Te quiero preguntar, ¿cómo fuiste tan influido desde chico a ser creyente? Que te perduró hasta el día de hoy siendo político. La fe en mi familia llegó porque, tú lo dijiste muy bien, mi padre, que murió cuando yo tenía seis años, él venía de una familia muy religiosa, y a él le diagnosticaron cáncer. Sí. A los treinta y tres años. Y murió a los treinta y cuatro. Entonces mi papá, como sabía que se iba a morir, tuvo un año para prepararse. Nos dejó un cassette, a nosotros grabado, contándonos su vida, diciéndolo, Felipe, Miguel, nombró a todos nuestros hermanos, que éramos cinco, y nos decía, el papá se va a morir, y les quiero contar un poco mi vida. Y él tenía mucha fe, mucha fe, y se fue muy tranquilo. Y eso te marca, porque en el fondo, cuando tú sabes que te vas a morir, puedes caer en una desesperación, también grande, si no tienes esa tranquilidad de espíritu. Y él la tuvo, mi mamá la tuvo también, con mucha fuerza. Y a mí me acompañó mucho, en mi época de juventud, a mí lo que más me marcó la fe, fue el sentirme querido, y sentir que el mundo gira a favor nuestro, no en contra nuestro. En el fondo, ser optimista. Yo te diría que eso es lo que, siempre uno tiene dudas, a veces pasa por momentos más, en el fondo más estable, o menos intenso la fe. Sí. Pero lo que me regaló, de fondo, es ser un agradecido a la vida. Sí. Soy convencido de que esto es un regalo tremendo. Ya. Es un misterio que estemos vivos, y lo agradezco todos los días, porque realmente al perder a un papá tan chico, te genera la conciencia de que estamos de paso. Y que es un regalo. ¿Tú qué edad tenías a esa altura? Seis años. Seis años. Cuéntanos, recuerdos de esa familia, me llama la atención en Chile, los que provienen de familias bien constituidas de fe, como salen con una estabilidad emocional fuerte, como para hacer algo en el mundo. ¿Qué recuerdos tienes tú que te marcaron? Tú mencionas ese último año, que varios lo visitaron en ese tiempo. Mucho. ¿Te acuerdas? Mucha gente de la casa. Qué hombre y qué manera de marcar. Pero a ti como hijo, fuera de ese año, recuerdos de una familia que marca a alguien como a ti, que después marca su nación. Yo creo que, bueno, mi viejo trabajaba mucho, pero al mismo tiempo era muy cariñoso, era muy afectivo. Andaba mucho en tren, íbamos al Maule. Ah, sí. Era una persona muy cercana. Yo, además, era un poco regalón de él, porque yo era el tercero. Y habían dos hermanos grandes que se peleaban un poco más, que eran muy seguidos. Mis dos hermanos mayores, y yo era el tercero, el concho. Y parece que me portaba un poco mejor, y a él le salía más fácil llevarme de llavero a caminar por ahí y estar con él. Le tengo mucho cariño. Sí. Y después tuve la suerte de que mi mamá, después de seis años de viuda, volvió a casarse con otra persona, también muy notable, que es mi padrastro. Claro. Y él también era una persona con principios bien profundos. Recuerdo una vez que llevaba trabajando como cinco años en el gobierno, o seis, y yo le dije, oye, Javier, ya, córtala, ándate al mundo privado, para que te vaya un poquito mejor económicamente. Y me dijo, Felipe, ¿te falta algo? Me dijo, yo creo de verdad en la parábola de los talentos, yo creo que de verdad, al final del camino, nos van a preguntar qué hicimos con nuestra vida. Y eso es algo que a pesar de que él tal vez es menos místico, si tú quieres, Javier, pero es muy consecuente con lo que cree. Sí. tengo la sensación de que tú produces una cercanía con la gente, incluso creo que con la gente joven, una empatía. Y eso se vio reflejado en qué fome fue esa cuestión cuando fuiste atacado ahí en ese caso de violencia. Y fue absolutamente transversal el apoyo que recibiste tú en las redes sociales. Ahí quedaron fuera los partidos políticos, las creencias. Entonces, esa sensación de que tú cuentas tu vida tal cual es, lo de tu papá, el haber vivido con tu mamá, etc., produce una cercanía en la gente. Yo creo que independiente de que compartamos o no compartamos ideas, eso produce cercanía en la gente. Yo creo que eso es lo que hoy se está buscando, gente como de verdad. Además, mi sensación es como que uno te ve solo, ¿te estáis? Como que todos los otros tienen un lote de partidos, de camiones políticos, y tú estás como solo, apoyado por tu... Bueno, por tu Evópolis, etc., pero solo dentro de esta cuestión que no hay nada. Yo le decía recién que me gusta mucho lo que hago y lo bueno es que a pesar de que me ha tocado tal vez estar a mí más al frente, Evópolis tuvo la suerte de ser el primer partido que se constituyó en todo Chile. más de 20.000 nuevos adherentes. Tener también a personas como Luciano Grusco, que son seis exministros que se sumaron a este proyecto. Nosotros no estamos acá simplemente tratando de mantener la política como está. Estamos de verdad tratando de romper este muro de Berlín que tenemos en Chile, que se armó entre Allende y Pinochet, y que todavía divide a la política chilena en forma absurda. Exactamente. En forma absurda, porque nuestra generación es la llamada a quebrar ese muro, que ya se ha quebrado en muchas partes y que todavía en Chile divide mucho. Es puro odio esa cuestión, porque en el fondo es puro odio. Los comunistas y los fascistas odianos. ¿Dónde están las ideas nuevas en Chile? Por eso miramos a personas como tú. Cuando uno escucha una gran parte de la juventud y de la inteligencia joven de Chile, nada más que repitiendo los mismos slogans de los 60, 70, uno se desespera. Uno dice, a ver, ¿por qué? ¿Por qué en tu formación entonces no estás tú repitiendo esos mismos slogans? Tú fuiste a La Habana y hoy, entendemos, hasta has tomado muy en serio la situación en Venezuela, sacando, de alguna forma u otra vas a tomar acción contra Maduro. Explícanos un poquito cómo los jóvenes de hoy, y los políticos jóvenes de hoy pueden tener nuevas ideas que rompen este muro y que producen un Chile en el cual hay mucha más unidad. Yo creo que lo primero es reconocer que tenemos un país maravilloso. Sí. Y los jóvenes normalmente caemos en la tentación de ser soberbios, de no entender de que estamos construyendo sobre los hombros de los que vinieron antes. Eso no significa quedarse pegados, sino que construir hacia el futuro. Y lo otro que hay que tener conciencia es que uno tiene que mirar el pasado de Chile con sus luces y sombras sin complejo. Y hay cosas que claramente en el pasado se cometieron errores, y hay cosas que en el pasado fueron muy buenas. Y saber distinguir esas dos. O sea, Chile, no es casualidad, y salió una noticia hace poco, es el país de Latinoamérica que recibe más inmigrantes. Los inmigrantes no vienen a Chile porque seamos un país desastroso. Ahora, sí tenemos tareas pendientes. Y ahí es donde uno dice, bueno, pongamos ese sueño por delante. Y el problema que ha tenido muchas veces mi sector, la centro-derecha, es que se ha dedicado más bien a mantener muchas veces el status quo en vez de estar proponiendo un sueño. Y un sueño que nos inspire, que nos una y que quiebre ese muro. Y que nosotros, por ejemplo, el sueño que ponemos en esta campaña es los niños primero en la fila. Algo tan básico, y es que tengamos igualdad en los niños para que la desigualdad en los adultos sea legítima. Si nosotros emparejamos la cancha en los niños, que no marchan, que no son violentos, que no pueden hacer nada para que... Si nosotros los ponemos a ellos primero en la fila y logramos igualdad en los niños, además de tener crecimiento económico, que es muy importante, vamos a tener justicia. Voy a volver al tema de los niños en un segundito más, pero tú vas a primarias. Sí. No así tu tío, José Antonio. Entonces, explícanos un poquito este escenario en la centro-derecha y la derecha más dura. ¿No hay gran peligro en esto, en dividir el voto de la centro-derecha? ¿Cómo ves tú esta situación? No sé si te estoy metiendo en problemas. No, para nada. Pero si ya te lanzaste, tienes que... No, para nada. Explícanos un poquito. Es muy simple. Hay una coalición, que tenemos una primaria, donde va a salir un candidato único. En esa primaria está Piñera, está Osandón, estoy yo. Esto es el 2 de julio. 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 Pueden votar todos los independientes, no solo los militantes. Y después, ese candidato va a llegar a noviembre. Claro. José Antonio, que es mi tío, va a ir directo a noviembre. Claro. Lo que efectivamente va a dividir el voto. Yo le planteaba a José Antonio que me habría encantado que estuviese en la primaria para llegar más unidos. Pero bueno, cada uno es libre de elegir su camino. Oye, en este escenario competitivo con tu tío, ¿no? Tío. ¿Siguen hablando igual o igual hay tensión ahí? No, la familia... Son caballeros, ¿verdad? De hecho, hoy día en la mañana estuve con él. O sea, pensamos distinto en varias materias, pero para mí la familia es muy importante. Está antes que la política. Y por lo tanto, jamás voy a caer en la mezquindad o en la obsesión del poder de descalificar a alguien de mi familia que le tengo la mejor opinión personal y encuentro completamente legítimo discrepar en estrategias políticas. Bueno, ya eso es refrescante escuchar eso, ¿no? Ahora, una de las razones por qué él va, entiendo, porque también he conversado con él directamente a la primera vuelta, es porque él está convencido de que hay ciertos temas que él está exposando y que, por ejemplo, a los evangélicos no se interesa mucho. Hablando de niños, ley, identidad, género. Bueno, ni hablar de aborto que está por entrar en su última fase de la legislación. Pero hablemos de los niños, que hay que interesa mucho. Esta ley de identidad de género que está casi siendo forzado a entrar a los colegios. Se levantaban las banderas el otro día, ¿no? ¿Dónde? Y cuando tú hablas de la palabra liberal, ¿no es cierto? Te refieres a la liberal económico, el área liberal moral. Él está convencido de que es necesario levantar la bandera de valores cristianos muy en alto y no confundir. ¿Tú crees que se están confundiendo los valores de este tipo en Chile? Yo creo que es muy legítimo que tengamos distintas visiones. Yo en lo personal siempre creo que los niños hay que cuidarlos mucho, que no son un juguete. Y jamás toleraría que el Estado sea el que pase por encima de la voluntad de los padres. O sea, la familia es lo primero. Por lo tanto, es la familia ser liberal, no dejar que el Estado decida por mí. Y eso es muy importante para nosotros los liberales. Y por lo mismo, yo cuando le digo a la gente, cuidado con que les metan el dedo en la boca, de que los políticos vengamos a decidir por ustedes. O sea, para mí eso es completamente inaceptable y no hay nada más liberal que entender que el motor de la sociedad somos las personas. Sí. Educación libre, entonces. Entonces, libertad en la educación, no una educación totalmente estatal. O sea, mientras más diversidad hay en la educación, mientras más libertad hay para que el padre pueda elegir si su colegio es evangélico, si es que es católico, si es que es ateo, mejor. Y que ese diálogo se dé en la sociedad. No interpuesto o impuesto por el Estado. Lo más grave que tiene la reforma educacional que impusieron es que, desgraciadamente, quiere darle más poder al Estado en vez de dejarle ese poder a la sociedad civil. Sí. Las iglesias son un organismo fundamental de la sociedad civil. Ya. Mi hermano es sacerdote católico, Miguel. Y por lo tanto, yo quiero que sea desde ese lugar y no desde el Estado donde me impongan, cómo elegir yo vivir mi vida. Entonces, tú estás definiendo muy bien lo que es la palabra liberal para ti. Por supuesto. Algunos hablarían liberal en el mundo. Bueno, y perdón, y déjame decir más lejos. Pero, en el caso del aborto, que voté en contra de las tres causales, estás en contra de... Pero lo justifiqué también desde mi mirada liberal. Sí. ¿Por qué lo justifico desde mi mirada liberal estar en contra del aborto? Porque mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Ya. Entonces, cuando yo digo, quiero efectivamente valorar la libertad, claro, uno puede decir menos que la libertad de la mujer para hacer lo que quiera con su cuerpo. Pues sí, pero hay otro cuerpo dentro de esa mujer, que es un niño, una niña, y que su mayor libertad es la vida. O sea, no hay libertad más profunda, no hay vulneración a la libertad más grande que terminar con la vida de alguien tercero. Entonces, yo cuando hice mi discurso en el Congreso y voté en contra del aborto, lo hice explicando con cuidado, respetando a quien piensa distinto. No me gusta siempre descalificar a quien piensa distinto, pero sí me gusta diferir con convicción y con fuerza en mis ideas. Oye, Felipe, pero, por ejemplo, tú te refieres a que tu movimiento, tu partido, etc., lo que tú representas es más liberal dentro de la derecha o centro-derecha. O sea, ¿qué significa en concreto eso, en temas concretos? Que son los típicos temas que saltan en la palestra cuando se habla de esto. El mayor tema que nos diferencia y que probablemente, desgraciadamente, no se toca tanto, es que estamos convencidos de que, y es lo que hablaba recientemente, que el motor de la sociedad son las personas. Por eso yo creo que tenemos que invitar desde Lagos, imagínate lo que te estoy diciendo, desde personas como Ricardo Lagos hasta personas de la UDI que construyamos un consenso. Generosamente. Claro, de decir, miren, acá y entender bien qué significa el rol del Estado y para qué está el Estado. Porque el problema que tenemos hoy día es que llegó la retroexcavadora a Chile. El problema que tenemos es que llegó la nueva mayoría que nos vino a decir de que en realidad iban a solucionar todos nuestros problemas sin ningún costo. Y la reforma tributaria hoy día tiene más rechazo que aprobación. La reforma educacional tiene más rechazo que aprobación. La reforma laboral. Entonces, en vez de construir un proyecto político de futuro sobre lo que ya habíamos construido, quisieron destruirlo. Y hoy día el Frente Amplio que llegó para quedarse es el Podemos de España. O sea, el Frente Amplio. Y el gran problema que tenemos es que tenemos unas candidaturas presidenciales que yo tengo diferencias bastante profundas con algunos de ellos. Osandón cree que el problema de Chile es Sebastián Piñera y está completamente equivocado. Piñera cree que el desafío de Chile es sacar a la nueva mayoría. Yo creo que también se queda corto. El desafío es enfrentar culturalmente al Frente Amplio, que es una izquierda mucho más radical, que llegó para quedarse y que es legítimo que haya llegado si estamos en democracia. Todos pueden tener libertad de expresar su opinión, pero nosotros tenemos que luchar desde las ideas de la libertad con mucha fuerza para defenderla. ¿Cómo te sientes, Felipe, en que, bueno, quien te dio la oportunidad grande, ¿no es cierto?, como ministro en su gobierno, Sebastián Piñera, ahora, estés compitiendo con él en la otra vereda o quizás de la misma vereda, no sé, pero ¿cómo se siente eso? ¿Y cómo lo han conversado entre ustedes? No, se siente bien. Yo tengo respeto por Sebastián Piñera. Creo que le hizo un muy buen gobierno. Creo que nos quedamos muy cortos en el tema social, de poder construir un relato que cuando te marchan 300.000 estudiantes tú respondas en el plano político y ético, no solamente con un 10% de becas. O sea, el cuestionamiento que teníamos era un cuestionamiento político, no era un cuestionamiento técnico. Y creo que caímos mucho en la planilla Excel y nos faltó un sueño. Entonces, cuando a ti te marchan 300.000 estudiantes, tú tienes que decirle, sí, espérense, lo que pasa es que la confech no va primero en la fila, va a los niños del cename. El sábado, ¿qué me pasó? Estuve haciendo puerta a puerta en Pudahuel. Y pasó algo dramático. Una niña de 14 años se intentó quitar la vida en el cename, se llama Esperanza. No voy a dar su apellido por respeto a su identidad. Una niña de 14 años fui al centro del cename porque estaba a dos cuadras, me avisaron los vecinos. Llego donde el funcionario que estaba a cargo de Esperanza. Ya se la habían llevado y había logrado impedir que ella acabara con su vida. Él, el funcionario, se subió al techo. Ella se estaba tratando de ahorcar a sí misma. Tremendo. Tiene problemas de salud mental gigantescos. Y esas personas del cename habían tratado de internarla en una clínica psiquiátrica. Y en la clínica psiquiátrica el sector público, siendo que el cename es público, le habían dicho no, aquí no tenemos espacio. Entonces, ¿qué harías tú con el cename? Quiero que alguien como Benito Baranda estacar con el cename. No un operador político. Quiero que alguien pueda proyectarse ocho años mejorando el cename, que saque a los operadores políticos, que deje a las personas profesionales. Y ojo, hoy día, los centros del cename, a ellos les cuesta 650 mil pesos operar un centro por niño y el Estado les da solamente 250. Hay una brecha de calidad. Necesitan psiquiatras, necesitan psicólogos, necesitan medicamentos. Son niños muy dañados y muchos de ellos abusados. Ok. Tenemos no tanto tiempo, Felipe. Déjame hacerte unas preguntas así y con Edu también, pero ¿hay terrorismo en el sur de Chile? Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Qué harías tú? Yo ahora estoy poniendo en el gobierno. ¿Qué harías tú? Ahora, sé que algo, creo que estuviste involucrado en tratar de solucionar esos temas. O sea, de hecho, lo primero que hay que entender es que el terrorismo es un grupo de violentistas que no representan a los mapuches. O sea, son violentistas. Y el problema que tenemos los políticos es que a veces... ¿A quién representan a esos violentistas? A nadie. Pero, ¿por qué lo hacen entonces? Porque son terroristas. Ese es el motivo. O sea, ¿qué terrorista tiene alguna justificación? Te lo pregunto por qué. Porque yo creo y la información es que son grupos efectivamente armados. Están efectivamente algunos incluso subvencionados con la gente. Entonces, tienen que tener un fin. De alguna parte vienen. No son malos porque son malos. O sea, la maldad siempre tiene construcciones ideológicas que la justifican. Pero el problema está que el problema que tenemos en Chile es que muchos políticos les atribuyen a esos violentistas legitimidad por la causa mapuche. Y eso no es así. Tú haces una encuesta y las encuestas que hay disponibles. ¿Usted se siente representado por estos violentistas a los mapuches? Cero. Los mapuches son pacíficos. Lo que sí tenemos es una agenda pendiente en materia indígena. Que no tiene nada que ver con estos violentistas. Por lo tanto, separemos la violencia que es un problema de falta de inteligencia, de no poder de un Estado fracasado. Aquí todos son acomplejados con pedirle ayuda a los militares. ¿Por qué si los militares nos ayudaron para la reconstrucción del 27F? Después del terremoto. Son los militares los que nos ayudaron después de los incendios. Y aquí nadie se atreve a hablar porque al final tienen con el trauma. Sigue la generación anterior con el trauma de la dictadura. Entonces al final no se atreven a ocupar a nuestras fuerzas armadas en forma más civil. No para reprimir. Para garantizar paz en lugares donde sería parte de tu solución a estas cosas. Y lo otro que es importante es la inteligencia. Aquí hay un fracaso de la inteligencia para poder meterlos presos. Aquí tú necesitas llevar con pruebas a la justicia para que efectivamente acto violento que se ocurre te vas preso como en cualquier parte del mundo. Eso en Chile no pasa. Aquí hay una falta de convicción política para llamarle terrorismo y para enfrentarlo con fuerza. Antes de terminar este programa porque podríamos estar hablando mucho tiempo muy interesante contigo. Cuatro que tenemos. Dime, explícanos un poquito más esta acción legal que vas a tomar en la Corte de la Haya. ¿De la Haya? No, el Corte Penal Internacional que tiene su sede en la Haya. Sede en la Haya contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Sí. Ábrelo. Maduro está hoy día en una situación de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Esto ha sido reconocido internacionalmente. Las Naciones Unidas ya lo han dicho muchas veces. Y nosotros lo que hemos hecho y lo que he hecho yo es una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Es una denuncia formal tiene 60 páginas que describe cada una de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela y estoy pidiéndole a todos los parlamentarios chilenos que la firmen. Vamos a Venezuela perdón, a la Haya la entregamos y el fiscal inicia una investigación. Esto es distinto a una demanda es una denuncia. Es una denuncia. La demanda la tendría que hacer Michelle Bachelet pero no se ha atrevido. Podría un Estado hacer una demanda que es mucho más fuerte esto es simplemente una denuncia para que el fiscal inicie la investigación. Esto afortunadamente no lo estoy haciendo solo. En Colombia otro parlamentario que se llama Iván Duque está haciendo exactamente lo mismo y ha reunido la firma de 70 senadores para ir a la Corte Penal Internacional ¿Con qué fin? Con el fin de que sea sancionado Maduro si Maduro está violando y Venezuela es parte de esta corte por lo tanto las sanciones pueden ser. ¿Qué sanción se le podría a Maduro pasar de tal manera que haya alguna acción efectiva contra ese gobierno? No, como te insisto esto puede ser muy grave para Maduro hay etapas esto no es automático pero si se ratifica que él vulneró los tratados internacionales pueden haber sanciones tremendas. Tenemos solo unos segundos casi pero estamos en este cargo siempre decimos que en este cargo nos hacemos cargo de las personas que vienen y darles la oportunidad. cuéntanos de tu familia Felipe cómo conjugas con tu esposa ella es cubana la conociste en Cuba y ella está feliz acá ¿no? Sí, está feliz ¿a tu lado? Bastante más feliz que en un país maravilloso que destruyendo. Yo sé cuéntanos cómo viven ustedes un típico día cast en la familia cast del candidato presidencial el día parte temprano con un buen café de ahí llevo yo a los niños al colegio café cubano café cubano siempre tenemos una muy buena cafetera no es café en el café no y algo de fruta llevo a los niños que son cuatro al colegio eso es a las a las ocho y ya estoy listo vuelvo a la casa normalmente estoy con mi mujer unos diez minutos ella se va a su trabajo y ahí yo agarro la otra lo menos tiene diez si tengo diez minutos en la mañana porque ella se va a su trabajo y yo parto ahí a Valparaíso cuando tengo congreso y lo que si tengo un muy buen récord de nunca alojar en Valparaíso llevo tres años y siempre vuelvo a mi casa me gusta dormir en mi casa a pesar de que son tres horas de viaje y llegas a las diez no hay días que llego tarde hay días que llego a las diez y media que es el martes que tengo comisiones hasta tarde y hay otros días que llego un poco más temprano porque las comisiones terminan a las siete de la tarde ¿cuál es tu sueño Felipe? ¿qué deseas para tu vida y tu país? yo soy el primero de ser feliz con mi familia creo que es lo principal amo a mis hijos amo a mi mujer soy un gozador de la vida yo creo que tengo una diferencia con mi viejo con mi papá yo creo que mi papá trabajó mucho y eso le pasó la cuenta y yo creo que el cáncer que tuvo probablemente tuvo que ver con eso yo me cuido y trato de gozar la vida también trato de no tomármela tan grave trato de disfrutar lo que hago y si es que el día se acaba se acaba y también sueño con hacer algo que a mis hijos el día de mañana también sientan que el papá no se quedó mirando el ombligo yo tengo varios amigos que creen que el mejor negocio de la vida es ganar mucha riqueza dedicarse a los negocios yo gozo mi vida porque sé que estoy de paso entonces no hay nada no hay nada que guardarse al final todos vamos a estar bajo tierra más temprano que tarde y mejor haberlo disfrutado y con un propósito yo creo mucho en que me dieron talento y que ojalá esos talentos puedan ser bien utilizados bueno Felipe Kast ha sido un gozo hemos gozado tenerte con nosotros igualmente ha sido también interesante meterme un poquito más en tu corazón tu visión y te deseamos lo mejor incluso oramos por ti que el Señor te bendiga y te guarde y te mantenga firme en tus mejores convicciones y que si marques este país para el bien y ustedes en este cargo noten donde una puede llegar una vida que se hace cargo de conocimientos valóricos recibidos de su padre recibidos de familia pero ahora convicciones personales que lo llevan a hacerse cargo de una candidatura presidencial por su país Felipe el Señor me lo bendiga gracias por estar con nosotros en este cargo que te vaya muy bien bravo bravo gracias 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 por ver el video.